No estás lejos, eh. Ah, a darle duro. ¿No lo digo yo? Sí, sí, sí. ¿Qué quieres de aquí? Eh, gracias. ¿Te has ido? A la 4 me he ido recto. Y después a la 2. Es que ayer ahí hacía el viento de cara en la 4. Hoy no. Tenía que cenar muy pronto. Y ahora le digo, tío, tío, tío. Y ya he visto dos vueltas y digo, el viento ha pasado. Bueno, tío. No estás lejos de aquí. Ah, no, no, no. A darle duro. ¿Lo digo yo? Sí, sí, sí. ¿Cómo ha ido tú? Has caído. Con el parche de agua. ¿A la entrada? Sí, sí. Pero más a Valencia. Felicidades. No, no, no. 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 No, no.